Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Carazotos, soy Juan Diego Ruiz y hoy os traigo un Fiat 500 como podéis ver en pantalla este coche es 1.200 gasolina, el tipo de motor es 169 a 4000 y este coche lo que tiene es que se calienta, ¿vale? se calienta de temperatura y lo que tiene es el termostato en mal estado, ¿vale? hemos comprobado la entrada y fría de Javiador y una está fría y la otra está caliente que va en primer lugar a probar el termostato y es una pieza que en la casa oficial es muy económica en la casa oficial es muy económica y es una pieza metálica vamos a ver la pieza aquí podéis ver la pieza de la que estamos hablando es una pipeta de agua, como podéis ver tiene el sensor de temperatura por aquí aquí el termostato como podéis ver en pantalla esta es la pieza que vamos a cambiar y esa pieza pues la tiene aquí en el lateral yo ya he desmontado la batería del coche que va en esta misma zona aquí podéis ver los cables que están sueltos y demás ¿vale? esto es muy sencillito de quitarlo de todas maneras vais a ver cómo se monta la que es la batería y demás y nada más con esto empezamos a ello vamos a cambiar el termostato podéis ver el coche, ¿vale? en la parte de aquí de la batería como podéis ver tengo los cables los cables de la batería disuelto porque ya he retirado la batería y la pieza de agua se encuentra justamente en ese lugar de ahí abajo voy a intentar enfocar un poco la zona para que veáis donde está el sensor de temperatura ¿vale? sería en esa zona de ahí justamente en el lateral del bloque ahí vemos la pieza y vamos a desmontar esa parte para colocarle la nueva ¿vale? este sería el tubo donde va el termostato sería este el tubo y este es el sensor de temperatura que viene incluido con la pieza como habéis podido ver antes ¿vale? la pieza sería esta aquí podéis ver de lo que estoy hablando ¿vale? este sería el tubo ese que estamos ahí y el sensor de temperatura le vamos a cambiar esa pieza y vamos a proceder a ello antes de nada vamos a quitar la brazadera esta brazadera hay que abrirla por aquí por el lateral y parece ser que esta brazadera no es de quite y pon sino una vez que la quitemos hay que ponerle una nueva este conector hay que salir de esta pieza de plástico amarilla para atrás y luego aquí lleva a un prisionero que hay que liberar y ya veis como he quitado el conector vamos a sacar la pieza lleva dos tornillos de 10 porque el tubo está bastante pegado a la parte de la pipa ¿vale? luego cuando quitemos la pieza vamos a meterlo en un chino para ir abriéndolo un poco para que vaya subiendo el tubo ahí podéis ver el tornillito que lo estoy retirando sería ese de aquí vale, ahí veis como he quitado un tornillito que sería este y ahora vamos a retirar el otro tengo una cubeta de agua una cubeta para recoger el agua debajo ¿vale? porque esto normalmente es tira anticongelante vamos a quitarle este tornillito que tiene aquí aquí veis el tornillo ya están quitados los dos y aquí veis la pieza como la he retirado vamos a ir despegando todo el lateral metiéndolo en el tornillado y ahora ya así podemos ver cómo sacamos la pieza vale, aquí podemos ver la pipa y en este caso para cambiar este termostato pues viene con la con la pipeta ¿vale? pensamos que el fallo puede estar en en el termostato porque el circuito vale antes he dicho que que el termostato era el problema de de la pipa y el problema es que tiene un tubo roto ¿vale? este coche lo ha lo ha recogido un amigo mío ¿vale? y yo no sabía de qué se trataba exactamente si no me dijo ¿qué yo he cambiado la pipa? y digo bueno pues se le cambia aquí vemos el problema es que tiene el tubo este roto ¿vale? aquí vemos que uno tiene el tubo y el otro no y el tubo pues se ha quedado en este tubito que tenemos aquí en mi mano tengo un pequeño tubito no sé si lo podéis ver a ver ahí está aquí dentro se ha quedado el trozo de plástico que falta porque como veis lleva un trozo de plástico y todo lo demás es metálico entonces se va a cambiar por eso la pipa ¿vale? ha tenido una pérdida de agua por este problema porque ha partido el tubo y por eso se va a cambiar la pipa de agua ¿vale? no me he informado bien de ese tema os pido disculpas y nada se va a cambiar por eso porque tiene el tubito roto ¿vale? puede ser que sea un fallo común de esos coches al llevar esa pieza de plástico y se va a cambiar por eso ¿vale? si tenemos un problema de termosato ya sabemos porque lo estáis viendo ahí en pantalla el termosato viene con la pipa y ya he cambiado esa pieza completa y os pido disculpas por este motivo bien como habéis podido ver el tubo se ha roto dentro del otro tubo vamos a sacar el tubito de ahí vamos a colocar la pipa nueva y con lo que hemos hecho todo el toda la pieza con todos sus tubos y demás les quitamos la brazadera si habéis podido ver cuando he quitado la pipa no ha tirado agua y era por ese motivo ¿vale? porque el coche no tenía agua porque tenía esta pérdida con este tubo roto y por eso no tenía nada de agua aquí podéis ver el trozo que está roto y ahora vamos a lijar un poquito esta zona para colocarle ahí la pipa nueva yo como siempre y todos sabréis ¿vale? soy amante de este producto y aunque esto lleva esto junto yo siempre dejo un poquito de pasta por encima para prevenir que tengamos una fuga en un futuro ¿vale? y que haya que desmontar otra vez esta pieza solamente por esta pequeña fuga de agua que te pongamos a tener esto se adhiera a todas las imperfecciones de la pieza o del bloque donde va colocado aunque esto debe de estar perfectamente plano pero a mí siempre me gusta sale pasta yo que no le guste lo siento ¿vale? pero yo ya he tenido casos de que en alguna ocasión por no poner este producto que es un producto bastante económico porque un bote te puede durar para muchas veces pues yo lo pongo ¿vale? lo pongo por evitar que tengamos una pérdida de agua vamos a colocar esto ahí con su tornillito y seguimos ponemos esto aquí ? ¿vale? 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 Colocamos los dos anillos, los apretamos, colocamos otra cederita y colocamos esto. Vamos a apretar esta abrazadera de aquí y luego vamos a apretar la abrazadera que tenemos aquí. Lo mejor para apretar la abrazadera es una chenaza, una chenaza común. A mi me gusta mucho este tipo de herramientas para estas abrazaderas. Esto lo abrimos un poco a ver si me da el hueco que necesito para meterla porque estas son bastante largas. Lo colocamos ahí y lo apretamos. Esto hace un cierre perfecto. Ahora le colocamos el sensor X, cerramos el clic amarillo y ahora vamos a apretar esta abrazadera. Esta abrazadera lleva en la punta una cabecita 7 y dentro de esa cabeza 7 lleva un destornillador de estrella. Lo podemos cerrar con un chillo de estrella y abrir. Y vamos a hacerlo con las 7. Utilizamos la carraca con las 7 largas. Con esto queda apretado el tubo, hemos colocado el sensor y el otro tubo. Con esto quedaría puesta la pipeta de agua. La pipeta de agua ya la hemos apretado antes como habéis podido ver. Ahora solamente quedaría colocar el tema de la batería. Vamos a echarle agua y le vamos a colocar la batería. Ahí podéis ver el hueco de la batería. Aquí tiene un tornillito donde encaja y aquí tiene otros dos. Si debemos dar el soporte de la batería que sería este de aquí. Aquí tiene una cogida, vale, justamente por detrás y aquí van las otras dos. Estas son las otras dos cogidas y vamos a colocar esto. Y esto es para enrechar la batería. Y como habéis podido ver, ya lo acabo de explicar, lleva una tuerca y dos tornillos. Vamos a ponerlo un poquito. A ver, los tornillos van aquí, esta parte de aquí. Y la tuerca para ponerla vamos a utilizar. La tuerca es una trece, al igual que los tornillos. Aquí vamos a coger una trece con un bachaco largo y apretamos. Esto quedaría de colado ahí. Ahora lleva este soporte de plástico que lleva un tubo porcicae ácido o lo que sea. Para que vaya, digamos, al suelo. Esto lo metemos por aquí, por un boquitito que lleva aquí. Y ahora vamos a colocar la batería. Este dazo lo que lleva para enganchar la batería. Podríamos la batería por encima, ¿vale? Y ahora lleva este soporte de aquí que lleva cogido otro tubito de trece. Este engancha aquí. Y lleva otra tuerca de trece, ¿vale? La colocamos aquí. Ponemos el negativo. Y el objetivo va con unas diez. Bien, esta va al fin, tal cual nos encontramos. Y ya con esto se quedaría puesto. Ahora vamos a usar el anticongelante y vamos a arrancar el vehículo hasta que salte el ventilador. ¿Vale? Hay que comprobar que salte el ventilador para que abra el termostato, circule todo el agua por el interior del motor y no tengamos aire en el circuito. Bueno, pues nada más. Este ha sido el vídeo que os puedo ofrecer hoy. Le hemos cambiado la pipa de agua a un Fiat 500. La pipa de agua es esta, como podéis apreciar. Y el problema de esta pipa, ¿vale? Se suele partir en este tipo de coches porque, si veis aquí, tiene este tubo roto y provoca una pérdida de anticongelante. Si tenéis el termostato malo, el termostato viene incluido con esta pieza o el sensor de temperatura también. Es una pieza muy económica. Cuesta alrededor de unos 30€ aproximadamente en la casa oficial. Y aquí os puedo mostrar cómo se cambia esta pieza. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si les gustó, denle like al vídeo. Si os puede servir para otras ocasiones. Para mí es muy importante que lo hagan. Comentenme, pregúntenme lo que quieran. Y por favor, compártanlo en tus redes sociales. Para mí es muy importante que lo hagan. Gracias a que ustedes compartan el vídeo. Mi canal crece y os puedo seguir ofreciendo estos maravillosos vídeos que creo que son muy interesantes. Y os puede ayudar a todos vosotros. Bueno, que sepáis que mi canal lo hago por y para ustedes. Y gracias a vosotros, compartiendo mis vídeos, me podéis ayudar a que siga ofreciendo estos maravillosos vídeos. Muchísimas gracias. Yo soy Juan Diego Ruiz. Yo soy Carlos Doctor. Y nada más. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.